Se da la partida del clásico Texfina. De inmediato Eseneri, junto con Kraslava, buscan la punta. Va sumándose al grupo Galeana. Quedó Galeana con ligera ventaja. Eseneri que insiste por dentro. Cerca marcha Kraslava. En el grupo se aprecia a Vane en Emilia. Más atrás corre Dani Joy. A su costado, Candela. Última dejaron a La Colosa. Faltan exactamente 1.200 para la meta. Ha dominado Galeana. En el segundo lugar quedó Kraslava. En el tercer puesto, muy cerca, Valian Emilia. En el cuarto lugar, marcha ese... Ahí cayó el jinete de Kraslava. Repetimos, ha caído el jinete de Juan Eugenio Enríquez de número 6, Kraslava. Cuando llegan a los últimos 900, Galeana marcha en la delantera. Segunda, Valian Emilia. Tercera, Eseneri. En el cuarto lugar ha quedado Candela. Luego dejaron a La Colosa. Están llegando así a los últimos 700. Galeana marcha en la delantera. Segunda, Valian Emilia. En el tercer puesto, Eseneri. Cuarta, Candela. Y cerca lo hace quinta La Colosa. Están en la última curva. Y es Galeana la que marcha en la delantera. De esta forma van ingresando a la recta final. Galeana adelante, un cuerpo de ventaja. Segunda, Valian Emilia. Tercera, Eseneri. Y cuarta ha quedado Candela. A su costado, La Colosa. Faltan 200. Ha dominado Valian Emilia. Valian Emilia quedó en la punta. Segunda, Galeana. Tercera, Eseneri. Último 120. Valian Emilia en la punta. Valian Emilia, cuerpo y medio. Eseneri en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Primera, Valian Emilia. Segunda, Eseneri. Tercera en línea. Galeana con Candela. Luego, La Colosa. Gana el clásico Texfina. El número uno, Valian Emilia. Con Alfredo Clemente.